Bueno gente, aquí vamos a hacer otro video de Pulido Ayudando a la comunidad Ahorita estamos con PapiRico PapiRicoNight Es el que diga hola el bro antes de que lo maten Atraviésame Ahorita estábamos aquí sacando sol con el pro tip de Pulido Y se acercó PapiRico y me dijo Oye español, y le dije oye suscríbete a mi canal Y me dijo ah si, si te tengo que no se que Y me dijo cuando me ayudas Y le dije no pues ahorita Y ahorita nos quitió el juego Y le pregunté oye te dieron un kick Y me dijo kick que es eso Y dije ah ok Entonces déjame te explico Déjame te ayudo mientras y de paso grabamos lo que es el El video Este, bueno den un saludo a PapiRico Que nos está hablando Y que es un kick Un kick es cuando te saca del juego Espera a ver Este, un kick es cuando El juego, el servidor tiene problemas Y te saca a ti del juego Es cuando te aparece GameServe No responde Cuando el servidor no responde Eso también puede pasar Porque se te fue el internet Muévete Atraviesame Este, digo Eso puede pasar porque se va el internet O falla lo que es el El TV en general Ya ven que por eso han estado dando vouchers Que por las fallas de conexiones Los ataques de DOS Todo ese tipo de cuestiones También le dije También le dije Y de paso para explicar lo que son los freeze Este, los freeze es Cuando Por ejemplo como cuando ustedes tienen lag Pero no se mueve El juego Me lo responde Surdo Tarde se conecta Porque trabaja Un buen zurdo El buen zurdo trabaja por hacer este mundo un lugar mejor Al igual que yo Nada más que yo no estoy trabajando ahorita Este, digo Los freeze son cuando Se te traba el juego Pero ni siquiera Se ve la animación de los personajes Ya ven cuando les da lag y te quedas trabado Se ve, por ejemplo aquí que el fuego se esta moviendo O cualquier otra X animación Cuando es un freeze no La pantalla se queda congelada Pero hay dos vertientes Dos vertientes, perdón Cuando se te congela Y tu no puedes hacer ninguna acción O cuando se te congela Pero tu te puedes seguir curando Que eso pues ya A mi antes me pasaba muy seguido Más o menos cada media hora se me freezeaba Y lo único que me quedaba por hacer es Exur, 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 exur Hasta que se me acabara el maná Y se quitara el freeze Este, bueno esto es a grosso modo Muy, muy, muy rápido así En forma de plática entre amigos Lo que son los freeze y los kiss Y pues ya inmerso fue lo que es el lag Y pues ya ves Le estoy dando a Papi Rico Un saludo a Papi Rico Knight Que le estoy intentando bloquear Cyclops con mi Sorcerer Que no tiene C Pero pues bueno Le dije a este chavo que íbamos a grabar Así que pues estamos grabando Eh Y adiós al video Papi Jejeje Jejeje Eaaah Nos vemos en Youtube Jejeje Dale vande, nos vemos Un saludo Un saludo Un saludo